Bien, comenzamos entonces con el senderismo, el senderismo básico, el senderismo de baja montaña, también senderismo de media montaña, senderismo de alta montaña. Una forma de graduar las dificultades en montaña es mediante la altura de las montañas. Pero eso no es muy exacto. En realidad intervienen otros factores para considerar las dificultades en montaña. En una misma latitud es posible que las alturas puedan definir las dificultades en montaña. Pero si nos vamos a diferentes latitudes, por ejemplo, latitudes sur, andes patagónicos, lo que en los andes centrales, en las latitudes que estamos en este momento, se considera media montaña, en los andes patagónicos, se lo considera altas montañas. Por ejemplo, alta montaña en los andes patagónicos son cerros de 3.000 metros sobre el nivel del mar y aún menos. ¿Por qué razón? Por las condiciones, las condiciones del tiempo, mal tiempo, con frecuencia, en forma inesperada, muy bajas temperaturas, vientos de 100 y de 150 kilómetros por hora, nevazones imprevistas, acompañadas de viento, y técnicamente la escalada, tanto en roca como en hielo, es muy difícil, es muy técnica. Por lo tanto, 3.000 metros de altura, en los andes patagónicos, es considerado alta montaña. Pero sin embargo, en los andes centrales, alturas como, voy a nombrar cerros que todos conocemos, el San Ramón de 3.150 metros, es un cerro de media montaña, fácil o relativamente fácil. El provincia de 2.750 metros sobre el nivel del mar, es aún más fácil, tiene pendientes menos pronunciadas. Entonces, la altura no define con precisión la dificultad de la montaña. Por ejemplo, pongamos como ejemplo el Manquehue, el Cerro Manquehue. Todos nosotros conocemos el Manquehue, por lo tanto, es un buen ejemplo para poner. El Cerro Manquehue, bajo circunstancias especiales, que se pueden dar, no habitualmente, pero sí, de vez en cuando, a veces, puede convertirse en un cerro muy difícil. Por ejemplo, en inviernos fríos, lluviosos, situémonos primero en la arista noroeste. Es la arista que se accede por el Golf de Manquehue, se sigue las torres de alta tensión, y luego se toma la arista que es de orientación noroeste. Treinta o cincuenta metros antes de la cumbre, existe un sector rocoso. Hay que ascender parcialmente por rocas, rocas más bien redondeadas. Si el día anterior ha nevado, a la mañana siguiente la temperatura baja, baja por debajo de los cero grados. Por encima de las rocas se sitúa una capa de hielo muy delgada, transparente, que no es visible a simple vista. De tal forma que si pisamos en esa capa de hielo o nos tomamos de ella, vamos a resbalar. Y las consecuencias pueden ser, si tenemos suerte, leves, medianamente leves, medianamente serias o muy serias. Muy serias si es que caemos de espalda, porque de espalda no tenemos ninguna protección detrás, no podemos poner los brazos. Entonces podrían ser muy serias. De tal forma que bajo esas circunstancias que hay que consentir que son especiales, porque se pueden dar en un invierno, en otro no, o en dos inviernos seguidos, el cerro se transforma de un cerro fácil en un cerro difícil, con condiciones de alta montaña. Ahora, el Manquehue no es un cerro tan fácil. Tiene pendientes pronunciadas. Esas pendientes pronunciadas exigen un cierto grado de técnica tanto para ascenderlas como para descenderlas. Son pendientes de tierra. Más fácil aún es el cerro provincia que tiene pendientes menos pronunciadas. Y a pesar de que tiene 2.750 metros de altura el provincia, es decir, mil metros más que el Manquehue, mil metros más altos que el Manquehue, de todas maneras es más fácil. Entonces, no siempre la altura de las montañas define la dificultad de las montañas. Siguiendo con el cerro Manquehue, que todos conocemos, situémonos en la arista este o arista del ocurro. Pongamos circunstancias especiales. El excursionista, el montañista, lo asciende por primera vez. Supongamos que es principiante. Asciende por primera vez o por segunda o por tercera vez. El Manquehue es un cerro que se asciende y se desciende en un total de dos horas y media a tres. Supongamos que no calculó bien, está en la cumbre, se le hace de noche. La visibilidad es escasa. A la derecha del descenso hay un acantilado que acompaña durante todo el descenso. Sumémosle que va sin linterna frontal. Sumémosle que no hay luna. Sumémosle que ha bajado una densa niebla. Densas nubes cubren al Manquehue. Bueno, se da las condiciones perfectas para que esa persona con poca experiencia caiga por los acantilados que están a la derecha del descenso. de hecho, en los últimos diez años hay dos muertes en ese sector. Un joven de 16, 17 años que subía al Manquehue por segunda, tercera vez, no sé exactamente los detalles, se precipita de noche por estos acantilados con consecuencias fatales. Tiempo después, una señorita, mujer, madre de dos o tres hijos, en las mismas condiciones, descendiendo de noche, por alguna razón se separa de sus compañeras. Es probable que haya sido la primera vez que asciende el Manquehue, se precipita por estos acantilados con consecuencias fatales. Es decir, no necesariamente la altura del cerro define la dificultad del cerro, sino que las condiciones especiales que se pueden presentar circunstancialmente en esa ascensión en particular. Pongamos otro ejemplo que es más reciente aún todavía. Cerro Provincia, Cerro Fácil, Media Montaña, considerado fácil, de excursionismo. Dos estudiantes tomando malas decisiones esta vez mueren de hipotermia debido a que se les cae mal tiempo, con muy bajas temperaturas, coincide, no es normal, pero coincidió y en consecuencia mueren de hipotermia. es cierto que tomaron malas decisiones. Otra demostración de que un cerro considerado fácil se convierte en un cerro difícil con condiciones de alta montaña. ahora bien, la tecnología nos ha dotado del GPS, pero yo no recomiendo que se dependa 100% del GPS. El GPS, si bien yo compré uno hace 3 o 4 años atrás, probablemente los modernos sean diferentes, no lo sé, pero el mío tiene un margen de error de 5 metros, de tal manera que me puede estar indicando que voy por el sendero correcto, por el trayecto correcto, pero estando todo cubierto de nubes con muy poca visibilidad, visibilidad a 2 metros a veces, puedo estar 5 metros a mi derecha y caer por el acantilado, o hay una grieta en un glaciar, voy por un glaciar siguiendo el GPS y tengo una grieta y caigo, porque me está dando un margen de error de 5 metros, puedo estar desplazado 5 metros a la derecha o 5 metros a mi izquierda, no exactamente por la línea por donde ascendí, que es la que me marca el GPS, es decir, tiene un margen de error, pero también que puede suceder, el GPS tiene, consume mucha batería, se nos puede terminar la batería, se nos puede perder, se nos puede caer, se nos puede deteriorar, de tal manera que de todas formas hay que tener claramente un buen sentido de orientación, hay que capacitarse en la orientación en montaña, no depender del GPS, por último ambos se complementan, mi capacidad de orientación y el GPS forman un complemento, yo puedo determinar, me puedo orientar, determinar, debo ir por acá y corroborar con el GPS que efectivamente voy por el lugar correcto, pero no depender 100% del GPS porque puede ser que llevemos batería para dos días pero resulta que al segundo día hay mal tiempo, debemos quedarnos en la carpa, está todo cerrado de nubes, tenemos que regresar al tercero o cuarto día y no tenemos GPS porque se terminó la batería, entonces ahí dependemos solamente de nuestro buen sentido de orientación de tal manera que tomar al GPS como un complemento de todas maneras capacitarse en orientación en montaña lo vamos a ver más adelante lo voy a explicar más adelante pero es fundamental las dos cosas yo prefiero la primera yo prefiero tener una buena orientación en montaña además los GPS son caros y no todos tienen el poder adquisitivo como para conseguir un GPS de tal forma que esa persona tiene que capacitarse bien en orientación en montaña les dejo a continuación secciones de un video en que pueden encontrar el video completo en youtube en mi canal pero entonces son secciones de una ascensión al cerro provincia considerado cerro fácil de media montaña es una ascensión hecha ya hace varios años pero de todas maneras sirve para ilustrar lo que termino de explicar que un cerro considerado fácil por su altura porque no tiene pendientes muy fuertes pero dependiendo de las circunstancias puede transformarse en un cerro de alta montaña de gran complejidad los dejo entonces con secciones de este video al provincia por la lista alta y bajar por la ruta normal una choza en la quebrada lindos árboles bordean la ruta primera cumbre a conquistar que te pasa amigo mío quieres seguir a los otros eh cascada sin agua totalmente seca el pochoco todo nevado y los rayos del sol ya bien alto en el horizonte vallecito la gran cascada una linda colina que ha quedado ya atrás muy linda para descansar la hora está media hora adelantada detalle de la cascada carpas en vallecito el plomo en toda su manejo majestuosidad la paloma y el plomo y el perdón el altar el acarreo que baja a vallecito tengo el morro a la vista a lo lejos esa no esa es una cumbre a la que hay que llegar a la que tengo que llegar pero allá a continuación la arista o ruta normal pero se están acercando muchas nubes espero que no tapen la cumbre un zorro tal vez estoy en la cumbre del morro a lo lejos el árbol y muchas nubes en el horizonte estoy en la cumbre del morro ya estoy pisando nieve y esa es la cumbre que me queda por alcanzar hace frío está bajando mucho la temperatura porque está nublado toda esa es la ruta que tengo que seguir creo que detrás de esas cumbres nevadas se podrá ya divisar la cumbre del provincia pero hay muchos nubarrones pero confío en que estén lo suficientemente alto como para no tapar la cumbre próxima cumbre a subir detrás de eso debe verse la cumbre del provincia pero el cielo está demasiado complicado grandes nubarrones pero parecen ser altos sector de farillones parcialmente cubierto he llegado al sector donde la arista se hace horizontal pero la cumbre allá a lo lejos está cubierta creo que voy a regresar no quiero ser un perdido en la niebla por ese sector estaría la cumbre está muy cubierta ahí está la arista la ruta normal esa es la cumbre completamente cubierta creo que no es prudente seguir avanzando podría despejarse o podría cubrirse más creo que hasta acá no más llego prácticamente tengo la montaña hecha todo lo que queda es casi horizontal vienen muchas nubes desde la costa el sol alcanza a pasar entre las nubes a lo lejos el morro el famoso morro farellones todo en un lado todo cubierto no se divisa nada ese es el árbol la cumbre está aún más cubierta se sigue cubriendo toda la arista horizontal ahí recién empieza a descubrirse la ruta normal pero enseguida todo cubierto me parece que voy a regresar de todas maneras el cerro está subido me faltaría media hora más a lo sumo y dentro de poco las nubes alcanzarán mi posición creo que debo regresar lo antes posible toda la cumbre tapada no se ve absolutamente nada magnífico espectáculo el del sol y las nubes hace mucho frío las manos se me congelan inmediatamente que me saco los guantes ya estoy en descenso y las nubes han llegado al punto donde yo me encontraba y se vienen regresar completamente tapada la parte más alta que alcancé justo donde empieza la arista cercio horizontal y además completamente tapada ya por las nubes no han pasado ni 10 minutos a pesar de lo rápido que estoy bajando las nubes me están alcanzando chau y y y y Gracias por ver el video.